Comerciantes inescrupulosos están falsificando a la sardina en salsa de tomates Lidita. El envase de Lidita presenta tres relieves pronunciados y es de color dorado. Lidita posee Omega 3, aprobada. Es la representante oficial de sardinas en salsa de tomates Lidita. Cuida tu salud. Compre el producto original. Denuncias y pedidos al 282-1726.